¡Suscríbete al canal! Se nota que están intentando algo aquí. Aquí solo estoy viendo... No voy a cachar nada, fijo con las cinemáticas. Pero la verdad es que... ¿Quién es este personaje? ¡Oh, wow! Sí, se ve muy distinto, ¿sí? Y es utilizable. O sea, es nuestro aliado él. Y por supuesto, 0x, ¿sí? Solo vamos a ver, ¿sí? La verdad la canción está buena. No os lo voy a mentir. Bastantes enemigos. Y ya duró bastante el intro, la verdad. Estoy como que esperando mi momento. Bastante. ¡Oh, wow! Vi varios enemigos. ¿En serio cuántos enemigos tiene este juego? Mega Man X7 ¿Qué hay? Muy buenas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabo y les doy la bienvenida a Mega Man X7. Tenía tiempo de no regresar a esto. Así que... Sí, aquí estamos. Este juego es quizás un poco infame. Me han dicho cosas malas de este juego, ¿sí? No tengo idea de por qué. Y la verdad es que aquí estoy para averiguarlo, ¿sí? Quisiera ver qué aspectos buenos... ¿Por qué debe tener alguno este juego? ¿Y qué aspectos malos tiene? Me voy a ir con el juicio más como neutro posible. Para no darle desventaja, digamos. Así que... Pues comencemos. Lo que sí estaba viendo es que tiene como un efecto 3D, ¿verdad? Sí, está intentando cambiar las cosas. Este juego creo que está para la PlayStation 2. Solo estoy jugando Legacy, así que no estoy seguro. No es demulador o algo así. O un cazarrecompensas, ¿sí? O alguien así como de, no sé, la mafia. Ok. Sí, esto es como un trato así a oscuras. Wow, se ve bastante como extraño esto. Estas animaciones. Y ellos son como policías o una cosa así, quizás. Digo, el tipo creo, en el litro no me mostraron que era bueno, así que... Qué fresco se ve con el maletín. Solo le pagaron y dijo, bueno, pues me voy. ¿Quién es este cadenas, man? Ah. Sí. ¿Qué pasó con los otros dos tipos, entonces? Sí. Me imaginé. Sí. ¿Qué? ¿Vale? 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 Sí. No, olvídalo. El tipo se puede transformar En el resto Wow eso está demasiado roto Poder solo como Transformarte en alguien Puedes engañar a muchas personas así Como a mi ahorita En algún día Al siglo XXII A ver vamos a intentar Gracias a los Reploides Incluso las regiones más devastadas Tuvieron que ponerse en recuperación Pero los cremas Los crímenes Que siguieron siendo por los Mavericks Incrementaron Los cazadores de Mavericks Eran la organización oficial Que respondían a los A los casos que envolvían Mavericks Uno de los veteranos X Empezó a tener Segundos pensamientos sobre los métodos Ajá Se removió de las líneas primerizas Y empezó a buscar unas Soluciones más pacíficas Todos conocemos a X Así es él ¿Por qué los Reploides Tienen que pelear? Ya tuve suficiente Sobre violencia Ok No me Por cierto no me da tiempo De leer esto Sí Va X se retiró En la organización Ajá Se fue a esto La banda ilegal Red Alert No estoy tocando nada Si se va solo esto Vamos Deme un break Me voy a perder un pedazo de esta historia Ajá Ok Entonces alguien De este Red Alert El más joven Dejó el grupo Y dijo que esto Iba a cambiar el destino Es este tipo ¿No? O sea Ajá Es este otro La verdad el diseño Está interesante Parece una mezcla Entre O sea Bueno Quizás por la X Que tiene en la cara Iba a decir X y 0 Continuemos Si Probablemente Si Así van a ser las escenas Se me van a ir Bueno Si Me imaginé Esto se ve muy Muy distinto A los anteriores Wow Ok Fija automáticamente O sea Que ni siquiera Tengo que hacer Como el esfuerzo De dispararle ahí Ya caché Ok Pero si se siente Muy distinto ¿Qué es esto de R? Perdón Ah ok Si funciona el R Ok Debes de Tienes que presionar Ajá los lasers Tienes que apagarlos Puedes cambiar El como objetivo Con RT O sea que puedo Ajá Ya ya entendí Solo Ah bueno Solo es ese botón Ey 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 ¿Por qué no puedo fijar a este? No puedo fijar a este Vamos Déjenme fijar a este Está Que demonios No sé por qué No voy a fijar a ese Ouch Si Miren A los que Esto no creo Que va a salir bien A los que se animen A seguir esta historia Conmigo Se los agradezco De antemano Si Dios mío Con esto Ok ¿Cómo se supone Que tenía que desactivar Ese si ni siquiera Lo tenía dentro De la pantalla Quizá tenía que avanzar Un poco más Oh dios Oh dios Esto es en 3D Verdad Si Wow Ok Cambiamos a 3D Aquí Por eso se siente Muy distinto A lo que había visto Antes de Meaman X Me van a matar Me van a matar Me botaron Si No puedo cargar No puedo cargar Ya me está tirando granadas Dios me van a matar No puedo verlo Está fuera de la pantalla No puedo subir aquí ¿Verdad? A mí si puedo Ok Ya casi muero Se siente muy distinto esto Bueno vamos a No me interesa esto ¿Verdad? Puedo hacer como una Oh puedo rodar ¿Verdad? Ajá No quiero que me No deja nada de vida Wow No sé como no me dio eso Eres un enemigo ¿Verdad? Espero que sí Porque sí No pues ya estuvo A ver ¿Qué hice? Un radar droid Eso es Ah reflejan Dos ataques Ok Perfecto Pero si puedes al parecer Hacer una rodada aquí ¿Puedes dirigirlo al otro lado? No Pues espero que no me pegue eso a mí O si no se lo he tenido suerte ¿Qué demonios? La última puerta Dice Para abrirla tienes que atacar Cada core cuando esté de color rojo Si fallas Se va a cerrar Por lo menos la música me tiene activo ¿Sí? Va Entonces vamos a atacar este Ahm Alguien que se quiera Me enroquecer Ahí está ¿Uno más? ¿No? ¿Solo eso? Creo que ahí está No te cierres por favor No vas a hacer una troleada ¿Por qué no puedo entrar ahí? Oh sí Ok Ya empiezo a tener como No es que es bastante distinto Se siente bastante distinto Por favor Que alguien me diga Que ha pasado lo peor Creo que le Sí Uh Cero Ok La voz de cero está bien Bueno Bastante grave Ahorita que lo escucho Es bastante No, no, no Olvídenlo Está muy grave Sí Inmediatamente Como que cambié Eseció También por lo menos Le quitaron el dash Con el X Eso me mataba Tantas veces Ok Son estas cosas Cero Tú peleas igual ¿Por qué das un giro así brother? Me gustaba más Cuando solo pegabas Y no te hacías Como Ah ¿Qué es esto? Son esos animales ¿Verdad? Ok A ustedes los conozco Ey ¿Qué demonios? Siento que ¿Saben que sigamos? No, sigamos Sí Vamos a subir Si es que me deja esto Bueno, por lo menos Esta canción está buena Sí Muchas veces O sea El soundtrack de los juegos Es como Bueno Independientemente De si Es como No tan Bueno Las expectativas Ya desde Desde ahorita Lo siento Bastante extraño Eh Cero Arriba Siento como Tan extraño Esto Sí Me cuesta Moverme Casi Casi no lo acuesto ¿Puedo moerme? Está como Trabado En la DLC No Aléjense De mí Aléjense Cero Antes Te movían Más Ah ¿Por qué salen Encima mío? Eso no es justo No puedo hacer mucho Dios Otra de estas cosas Creo que Ay, ay, ay No dispares Para atrás Ok Estos misiles ¿Qué hacen? Regresan ¿Verdad? No que era lo que sea Que creo que eso es suficiente No Ya está ¿Estoy recuperando vida Con el tiempo O es que cada vez Que pego Recupero vida? O tengo que bajar Me imagino Bueno Ya regresamos Al mundo en 3D La verdad es que O sea Aprecio el hecho De que estén Intentando entrar En 3D Sí Ah Creo que hay un juego De mi mamá Para el Nintendo 64 Que es así No estoy seguro No recuerdo bien Tal vez les fue bien Con ese Y dijeron Ok Entonces vale la pena Seguir así Pero no todos Los platformeros Tienen por qué Moverse Sí Ahora Vemos Unos platformeros Tan buenos Que son en 2D Ah Puedo reflejar Las balas Ok Cero Spam 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 Me busco Del botón Solo me encontré En ese lado Y dije Bueno Aprovechar el bug Ahí salto Ah joder No No tan así Sí Pero no sé Que me está recuperando Sí Creo que cuando mato enemigo Recupero vida No estoy seguro Ahí vienen Estos cuartos Estos cuartos Que te encaplastan Clásico No hay nada A este lado Ok Paree invisible Te voy a dejar en paz Entonces Eso ya no lo hice No puedo pegar Todo así largo De hecho Con el control Fuera de mi camino Creo que dijo Wow Que posesón A la de ser Estabas en peligro Si te quedas ahí Muévete Te conectaste Tú estás involucrado En este incidente Te conectaron Incidente ¿De qué estás hablando? Oh Ya viene Te veré Este personaje De aquí Es como ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? No me avisaron Nada No puedo reflejar Esas balas No lo creo Ok No creo Poder hacerle daño Bueno Ahora ya sé Con qué estoy lidiando Sí Ni siquiera me pareció Peligro Ni nada Por el estilo Solo Batalla Enfrente ¿No puedo saltarme Esta cinemática Ahora? No puedo saltarme Esta cinemática Estoy spameando Todos los botones Literalmente De mi control No puedo saltarlo Y puedo acelerar El texto ¿Saben? El tipo no tiene Barra de vida Así Así que probablemente No se No puedo matarlo Sí Probablemente Lo puedo eliminar No me toques La última vez Un toquecito Me dio Nada más No miro Hacia donde voy Esa es la cosa No me puedo mover Oh wow Ok No sé cómo me quité eso Tienes que explicarlo Ok te diré todo Pero Justo ahora Tenemos que Ocuparnos de ese Que está ahí arriba Así claro Que no sé Cómo decir Freak De No sé Lunático ¿Qué tal? Tú eres cero Así que puedes Ocuparte de esto ¿Verdad? Tú eres Axel Oh Creo que te había visto En otro lado Sí Creo que había escuchado El nombre de este tipo Te puedo llamar Con LT Sin decir Ya me dios Tu número Acabamos de conocernos Este cero Es un galán Con todas las personas Al parecer Bueno Bueno Pues ya se convirtió En algo difícil Quiero una explicación Después de que se termine Todo esto Yo quiero una explicación De por qué es que Se ve tan extraño Esto Una vez salto Ya no puedo arrepentirme Ya no puedo arrepentirme Ajá Una vez hago ese ataque Ya no puedo arrepentir Digamos Convirtieron Oh dios ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Fuer! Aléjate de mí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno Que está aquí Sí La táctica de la pared Sigue funcionando ¿Cuánto tiene Este tipo de vida? Porque siento Que le estoy haciendo daño Y no entiendo Cómo va a subir la vida Ah ya la encontré Estoy muerto Sí Ok Ah Porque es que No puedo hacer nada Justo ahorita Vamos El tipo no adquirió Ningún escudo Después o algo así Ok Bueno de hecho Voy a amar a Axel ¿Verdad? Vamos a dispararle O bueno Vamos a devolver Esos disparos Cuando haces ese ataque Ya no hay vuelta atrás Ya me di cuenta Pero por lo menos Ya entendí Como pelear Este tipo Así que no va a ser Tan difícil La cosa ahora No está difícil Solo No me gusta Ese ataque de cero Saltando y pegando Ahora A pesar de que Lo estoy usando bastante No entiendo Cómo quitarme Cuando se tira Con una tacleada Por cierto Así Quizás Le tengo que pasar Entre las piernas Bueno No tengo que hacer Nada ¿Sabes qué? Si me permite Solo voy a estar Spameando mi botón De espada Aquí Sí Voy a estar Spameando mi botón De espada Aquí No sé A qué le tengo Que estar Haciendo daño Señores No entiendo Esta pelea Sí No la entiendo Solo estoy Ok Ya quedó Por lo menos No hace Bueno Ok Ni siquiera El pulgar De arriba Hombre Por ti Es que Empecé A hacer El pulgar De arriba Yo Ya está Preferiría Mucho más Si el estilo Fuera así Como el del fondo De hecho O sea En las cinemáticas Bueno Podrías quitarme Esto Me voy a sentir Como un criminal ¿Te sientes Como un criminal? Ok Quizás Lo que hice Estuvo mal Pero Éramos Un equipo Perfecto ¿No crees? La verdad Es que No viste Que tú Participaras ¿Sí? La verdad Es que Yo creo Que puede haberlo Llamado Y no lo hice Entonces Cero Se queda Así Y donde Ha estado X No lo he visto Por un buen Rato Ponte Como Vas a verlo Detrás De esta puerta Qué raro X Ahí en la Recepcionista Todo chill Todo tranquilo Buen trabajo Cero Sé que tú eres El que había causado Todo este problema Supongo No tenía idea De qué De qué Equipo nos mandaban Equipo? ¿Quién están Detrás de ustedes? Yo dejé Red Alert No soy un cazador Red Alert Le hace falta más personalidad a las voces de sus personajes ¿Te das cuenta de cuánto daño han causado? Me disculpo por eso Pero tenía que dejarlos Y como resultado Pues Eso fue lo que pasó Sí Es el Hay que está como quejando ahorita De que pues Está muy despreocupado Este Axel ¿Por qué no comienzas contándonos por qué? Te fuiste de ahí O bueno ¿Por qué dejaste? Red Alert Cambió Y ahora solo son asesinos Me usaron Normalmente solo atacábamos a los malos Pero ya no No podía seguir con eso Estar escuchando las voces Y estar como intentando decirlo en español Me está jodiendo la cabeza Van a venir por ti Axel No hay duda Es nuestra oportunidad De haber Nos has causado muchos problemas Así que usémoslo como carnada Si peleamos contra ellos Vamos a caer en sus manos No podemos dejar que esto continúe Sé lo que quieres decir X Pero no podemos hablarles Para solucionar esto A veces pelear Es la única opción Eso es suficiente Necesitas pagar por tus crímenes ¿Qué? ¿Ahora X es un policía? ¿O qué? No sé por qué Pero siento que agarraron muy Como No bien la imagen de X Alia ¿Qué pasó? Transmisión identificada El monitor No sé qué es Como pues Poniéndolo en el monitor ¿Sí? Wow ¿Qué eres tú? Cero Versión chatarra Yo soy Red El líder de Red Alert Nunca imaginé que nuestro amigo Terminaría en sus manos Pero de cualquier manera Quiero a Axel de regreso No se preocupen Sé que no va a regresar fácilmente Así que ¿Qué tal esto? Como ustedes Nosotros somos cazadores ¿Nosotros? Ajá Estamos encontrando los Mavericks Pero ¿Qué tal un duelo Para determinar Quienes son los verdaderos Maverick Hunters? Estoy seguro de que No te preocuparás No te preocuparás Si usamos los Mavericks Que capturamos El último Que quede en pie Gana Si perdemos Vamos a dejar a Axel Y si ganamos Les vamos a dejar eso En su imaginación ¿Qué propuesta más tonta La verdad? Tienen que estar bromeando Axel no tiene nada Que ver con nosotros No vamos a pelear Por sus gustos Por esto Hablas bastante Para ser alguien retirado No nos importa esto Sobre ti Solo Axel Él está ahí ¿Verdad? Solo espera Bueno Muchacho Supongo Ja 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 Ya vienen Sí Solo fue un aviso Está pregrabado Así como este video Los Mavericks Vienen Shade Vienen Vienen Lo siento Esto es toda mi culpa Bueno Esto se está convirtiendo En un desastre Dijiste que tenía Que pagar mis deudas Así que Hazme un Maverick Hunter Yo con Zero Hacemos Un gran equipo Y si Así dijo Yo y Zero Ja ja Podemos cuidar el mundo ¿Estás loco? No tienes Nada que ver Con los cazadores Lo digo en serio Sería una oportunidad Perfecta para Hacer bien las cosas Si hubiese regresado El problema Se habría resuelto Pero veo que no se va a Solucionar eso Ok Ellos no van a escuchar Incluso si Axel regresara No van a detenerse de eso Zero Zero eres mi héroe Sabía que tú entenderías Siempre pensé que Tú y Axel eran tan geniales Quiero pelear Quiero ser un Maverick Hunter Wow Vaya pues Niño Le dijo No todos pueden ser cazadores No esperen Yo voy por mi cuenta Y tú Haz lo que quieras Zero sigue Si cazo Si cazo A todos Los Maverick Hunter Puedes hacerme Un Maverick Hunter No Que dijo Que si cazaba Todos iban a ser A los Maverick Hunter Y Axel le dio Esto Ok No te voy a decepcionar Tiene bastantes cinemáticas Esto Otro conflicto Sin sentido Comenzó X No pienses mucho De esto Esta Es nuestra única Bueno Es lo único Que podemos hacer Hemos hecho este error Muchas veces ¿Por qué los Reploides Tienen que seguir Este ciclo de agresión? ¿Qué quiero guardar? Sí Ahí está Alia Me gusta tu diseño Así Alia Me gusta tu diseño Así Ajá ¿Qué está pasando aquí? Ah Sí 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 quiero guardar Primero Segundo Ah Sí pues Axel Me imagino que puedo combinar Entonces a los tres ¿Verdad? Eh Solo regresemos ¿No? Eh Stage Select Vamos a ver Que tenemos en manos Sí Quiero ir Por eso lo presioné Pues tenemos La tierra entera Al parecer Sí Ahí tenemos Nuestros países Deep Forest Estamos deteniendo energía Desde los Desde el bosque Encuéntrala Es un mono vikingo Supongo Las fuerzas aéreas Son Estos del aire Siempre tienen como algo así Un su aire misterioso Yo que sé Hablando de misterioso Un Barco misterioso Ha sido encontrado A cinco millas En el aire Destruyelo Ahora Cuando dicen Ship es nave Sí No barco Sí No sé por qué pensé en eso Cyberfield El virus escapó En una ranura En la electrosfera Destruyelo Hombre Lo están poniendo así Ok Me parece Sí Circuito central Usa el raid chaser Para encontrar Y destruir La bomba de tiempo En el circuito La factory La industria De energía de lava Ha sufrido un ataque Recaptura La del enemigo Este es una hiena No es un perro salvaje Si es como un perro salvaje No una hiena No pues Tunnel base La base de defensa especial Ha sido tomada Usa la raid armor Para retomarla Tenemos seis Me imagino que van a ser ocho otra vez ¿Verdad? Toma control otra vez De la radio tower Radio tower ¿Y? Un caballito de mar No sé qué es este Battleship Un castillo amenazante Que está en los mares Destruyelo Para No sé qué es Halt Pero destruyelo Sí Porque ni modo O sea es malo Ha seleccionado Estas ocho pateas Para el duelo Selecciona una área Con ta 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 Y presiona a para ir Ok Está bien me parece ¿Sí? Pues aquí está Siempre que comienzo esto Bueno yo creo que no lo he hecho así Pero esta vez Solo voy a dejar aquí ¿Saben? Siempre les digo Eso sí Díganme por qué Madre ir ¿Sí? Puedo elegir El que ustedes quieran Así que Pero esta vez Les tengo una pregunta ¿Sí? No sé si muchos Quieran ver esto Ok Sí Sinceramente Ahorita estoy viendo Porque el juego Se siente muy distinto Normalmente me espero Al final Para decir así Cuando siento Que algo no está bien O algo así Pero Es que este es el gameplay O sea esto es lo que va a estar En todo el juego No va a cambiar Entonces lo siento Un cachito como Raro ¿Sí? Siento de que Igual las cinemáticas Son raras Y que te fuerzan a verlas Es un dolor Normalmente En los otros juegos También te fuerzan Pero podías como saltarte Por lo menos más rápido Eso En lugar de estar repitiendo Y repitiendo Y escuchando Y etcétera Y se sentía tan como Ah no este juego Este juego No lo sé Me hace apreciar más El X6 Eso sí Les puedo decir Pero bueno Entonces como les digo Esta vez Quiero que me digan ustedes ¿Quieren ver este X7? O sea ¿De veras quieren verlo? O realmente no Porque la cosa es Que yo lo puedo jugar Y todo O sea por mi cuenta Por la experiencia De saber cuál es este Pero si a nadie A ustedes les interesa Entonces pues Ahí lo voy a dejar Ahora si sí quieren verlo Por supuesto Entonces díganme Dos ¿Sí? Dos jefes Vamos a ir por dos jefes ¿Sí? Y vamos entonces Este No sé si ya me encuentran Los jefes en los comentarios Pónganle like Y así vamos a estar Como pues viendo Cuáles son las De los que vamos a ir Y como les dije antes Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Que de alguna manera Les haya entretenido Sí Si les gustó Los invito a suscribirse Si quieren ver más videos Así como este Otros en el canal Notificaciones Tengo un servidor de Discord Que está en la descripción Y yo paso a despedirme Con la pantalla final En un momento No sigan antes Desearles un excelente día Excelente fin de semana Por cierto Mándale muchísima energía Nos vemos en el próximo video Gracias por verlo hasta el final Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!